Un nuevo nivel de diversión llegó a Coney Park Kaima. Renovamos todo nuestro look and feel con colores neones y murales con increíbles diseños que exponen nuestra identidad arequipeña. Traemos entretenimiento de última generación con juegos de gran actividad física que subirán la adrenalina y las revoluciones a grandes y chicos. Además, traemos los más emocionantes juegos de licencia de calidad mundial que potenciarán la imaginación. Ayudarán a desarrollar la creatividad y fortalecerán la memoria de todos nuestros visitantes. Pensando en los más pequeños, desarrollamos Coney Kids, una zona con juegos de estimulación temprano. Asimismo, podrás celebrar las mejores fiestas y canjear los mejores premios para toda la familia. Para completar la diversión, no olvides probar la variada oferta de alimentos, bebidas y deliciosos snacks. Ven y disfruta la diversión a otro nivel en Coney Park Kaima.